Sal de la tierra, luz del mundo, así dijo Jesús a sus discípulos, pero en qué sentido los discípulos de Jesús somos sal y luz. Ciertamente no por nosotros mismos, sino porque compartimos la misma luz que es Cristo. Él es sal de la tierra, sin Él el mundo es insípido, no tiene sabor, el mundo está moralmente corrompido y anda en las tinieblas del error y del mal. Y Jesús da a los discípulos, a cada uno de nosotros, esta prerrogativa de ser luz y sal porque, iluminados por su palabra, podamos y debemos hacer brillar esta luz en los hermanos, siendo partícipes de su divinidad, de su espíritu. Debemos ser el buen olor de Cristo entre los hermanos. Esta divinidad nos fue regalada a nosotros en el bautismo. Recibe la sal para estar siempre lleno del espíritu, así se nos dijo. Y siempre en el bautismo recibe esta lámpara, esta vela encendida. En el bautismo recibimos el espíritu de Cristo. Nos convertimos como Él en sal de la tierra. Nuestra tarea es, por lo tanto, hacer que esta luminosa presencia de Cristo brille en el mundo. Es permitir que Jesús sea la luz, sea sal de la tierra, a través de nosotros. Es decir, ser testigos de Él ante los hombres, como Él mismo nos ha pedido. Linda realidad, pero ¿cómo? ¿Cómo realizar esto? Viviendo intensamente nuestra experiencia cristiana, comunicando a los demás la luz, la alegría, la capacidad de amar que nos da la presencia de Jesús. Haciendo de nuestros hermanos y hermanas que aún no han descubierto a Jesús, que se den cuenta que sólo Él puede verdaderamente dar sentido a la existencia, dar valor para vivir, fuerza para recuperarse de las dificultades de cada momento de la vida. Pero Jesús nos dice algo mucho más concreto. Alumbre su luz a los hombres para que vean sus buenas obras, es decir, las obras de la luz. La liturgia de hoy, en la primera lectura, insistió precisamente sobre este tema. Nos dice el profeta, partan su pan con el hambriento. Lleven a los pobres, a los sin techo, a la casa, vistan al desnudo. Quita tu opresión, tu dedo señalador, entonces brillará tu luz en la oscuridad. Eso es lo que significa ser luz del mundo y hacer las obras de la luz. No podemos salirnos de esta lógica, no podemos separar la luz de las obras de la luz. No es posible hablar de luz y sal del mundo ignorando estos aspectos de la vida. Hoy en día hay más hambre que nunca. Se estima que más de un tercio de la población de la tierra sufre todavía hambre crónica. Hay personas sin hogar, incluso a menudo cerca de nosotros. Hay creciente violencia. Los feminicidios crecen terriblemente. La violencia sobre menores es una plaga de nuestra sociedad. Fingir no notarlo significa ser como aquel levita que en el camino de Jerusalén a Jerico pasó del lado del hombre herido antes que llegue el buen samaritano. Y este levita siguió adelante. Esaías también habla de quitarnos la opresión, el señalar con el dedo, el hablar con violencia. Somos precisamente nosotros los discípulos quienes debemos comenzar a poner en práctica estas obras de misericordia. Mostrándonos así como verdaderos hijos de la luz. Nos dice, deja de ser arrogante, siempre señalando perentoriamente a los demás con el dedo acusador. Finalmente la pregunta que me hago, nos hacemos esta mañana, ¿para quién debemos ser luz? Fácil contestar con el evangelio del mundo, de la tierra. Sí, pero Jesús habla de la luz real que se pone en el candelero para que ilumine a los que están en la casa. No hay que olvidar que hay arrogancia en las relaciones familiares, entre esposa y esposo, entre padres e hijos, entre jóvenes y mayores, incluso antes de las relaciones sociales y laborales. Por lo tanto, debemos tomar muy en cuenta esta relación, esta indicación de Jesús para que seamos luz para los de la casa, para nuestros familiares. Hacer las obras de la luz. En la primera lectura hemos leído, partir el pan con el hambriento, llevar a la casa a los desdichados, los sin hogar, vestir a los desnudos. Entonces tu luz se elevará como el amanecer. Todas las buenas obras son luz, pero de manera especial lo son las que se hacen para ayudar a los demás, a los pobres. Quizás el mayor pecado contra los pobres sea la indiferencia, fingiendo no ver, pasar de largo, como el levita. Lo primero que hay que hacer entonces es superar la indiferencia, la insensibilidad, derrumbar la autodefensa, dejarnos invadir por una sana inquietud por la miseria que hay en el mundo, tener un corazón sensible. Con el tiempo uno se acostumbra a todo y puede ser que nos hemos acostumbrado hasta a la miseria de los demás. No nos impresiona tanto. Pero asumamos la mirada de Dios, intentemos ver las cosas como Él las ve. Jesús se identificó con los pobres. Y esto le da a la opción por los pobres una dimensión no solo sociológica, sino teológica. Es una verdad de fe. Jesús que pronunció sobre el pan, y lo escucharemos también hoy en la Eucaristía, estas palabras, este es mi cuerpo. Dijo las mismas palabras de los pobres. Lo dijo cuando, hablando de lo que se ha hecho o no se ha hecho por los pobres, por los hambrientos, los sedientos, los prisioneros, los desnudos, los exiliados, declaró abiertamente eso. Todo eso me lo hiciste a mí. O aquellos que no lo han hecho, dice, no me lo hicieron a mí. Esto es que vale a decir, este lisiado, este necesitado de un poco de pan, este pobre hombre extendiendo la mano, era yo. Cristo nos dice en cada pobre, era yo. Ahora, hay otra reflexión también muy importante, con referencia al tema de los pobres. ¿Cómo llevar a la práctica nuestro interés por ellos? Los pobres no necesitan nuestros buenos sentimientos, sino hechos. Los sentimientos y buenas intenciones solo servirían para aliviar nuestra conciencia. Lo que todos necesitamos hacer concretamente por los pobres es amarlos, es ayudarlos. Amar a los pobres significa ante todo respetarlos y reconocer su dignidad. En ellos brilla la dignidad radical de un ser humano, porque en ellos está Cristo. El amor a Cristo y el amor a los pobres se pertenecen, se exigen mutuamente. Al deber de amar y respetar a los pobres, le exige, obviamente, el deber de ayudarlos. Aquí el apóstol Santiago viene en nuestra ayuda en sus cartas y nos dice, ¿de qué sirve compadecerse de un hermano o hermana sin ropa, sin comida, diciéndose, pobrecito, cómo sufre, ve, caliéntate, sáciate, si no le das nada para calentarse o alimentarse. Así como la fe, la compasión sin obras está muerta, nos dice Santiago. En el juicio final, Jesús no nos dirá, estaba desnudo y ha sentido lástima por mí, sino que nos dirá, estaba desnudo y me vestiste, entra a la casa del Señor. Sin embargo, hoy en día, la simple limosna ya no es suficiente. La pobreza se ha convertido en un problema mundial. Eliminar o reducir el injusto y escandaloso abismo que existe entre los ricos y los pobres del mundo es tarea urgente, es importante, implica asumir la lucha por la justicia, tomar partido por los pobres, compartir nuestra vida, profesión, recursos con los más necesitados. Finalmente, además de amar y ayudar a los pobres, los pobres también tienen que ser evangelizados. Es decir, tenemos que llevarles la buena noticia de que Dios está con ellos. Esta fue la misión que Jesús reconoció como propia y que confió a los discípulos, a los apóstoles, a la iglesia hoy, llevar la buena noticia a los pobres. Ellos han sido los primeros y más naturales destinatarios y receptores de la buena noticia. Jesús multiplicó los panes, pero al mismo tiempo compartió su palabra con la gente. Más bien, primero anunció la palabra, a veces hasta durante tres días seguidos. Recién se preocupó por los panes. El pobre no solo vive de pan, sino también de esperanza. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Los pobres tienen el derecho de escuchar el Evangelio en su integralidad. Tienen el derecho a escuchar las buenas noticias de Jesús. Bienaventurados ustedes, los pobres, sean bendecidos, porque para ustedes es el reino de los cielos. Y Jesús prometió que en el cielo, además de los pobres, irán también los que se han hecho amigos de los pobres, partiendo el pan con los hambrientos, vistiéndolos desnudos, acogiendo a los sin techos. Y esta posibilidad está abierta a todos nosotros. Participando de esta Eucaristía, que es luz, por haber escuchado la palabra, que es alimento del cuerpo y la sangre de Cristo, seamos como nos invita el mismo Jesús, sal de la tierra, luz del mundo, y que nuestras acciones, buenas obras, alumbre la vida de nuestros hermanos, los más pobres.